Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Que ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Seré mi vida Ese día El más feliz Discúlpame Sé que tú tienes Sé que tú tienes La razón Pero yo enloquecí Desde el día que te vi Y aún no encuentro Mi juicio Discúlpame Sé que fui para ti Un error Que te vaya mejor Pediré aunque será Mi mayor sacrificio Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Tal vez perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores detrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidar Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Es un secreto Que tan solo quiero compartir Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que el helado no sabe vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero Te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor Que me has hecho Latido a latido Te siento Tu amigo Yo quiero ser más Que tu amigo Yo quiero un hombre Al Cadára Yo quiero un hombre 嘛 Se oye en mi pecho Encontrarse Encontrarse Abone Internal Para Encontrarse Partners Just Me Medo Les